Hola a todos, soy Alejandro de la Vega y hoy le vamos a hacer un pequeño homenaje a Pau Donés de Jarabe de Pado. Siempre nos quedará con música. Entonces si tú, de eso que tú me das, lo que yo no tengo nada merecido, todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Todo lo que recibí, estar aquí no vale la pena, gracias a ti seguir remando contra la marea. Todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo, ahora te tengo a ti, a mí, a mí, a mí, a mí, te solo. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!